Contra Sporting el domingo 22 y Grecia el miércoles 25 de enero. Luego de la derrota contra Cartaginés a los Guerreros del Sur, se le viene en el calendario dos partidos como locales. Hacernos más fuertes de local, que es algo que tenemos que mejorar muchísimo. La fortaleza como local es uno de los objetivos del equipo del Sur para este torneo. Creo que es un torneo donde nuestra expectativa es de local subir ese porcentaje muchísimo más. Para el entrenador, sumar de local es básico para aspirar a mejores posiciones en la tabla del clausura y alejarse de la última posición en la acumulada. Que nos permita también esa mejora, nos permitirá pelear puestos más arriba. Entonces, esos son objetivos que nos hemos planteado y que tenemos que ir paso a paso buscándolos. Los Guerreros del Sur siguen sus entrenamientos este martes.